Ayer estuvo el país político centrado en lo que pasaba en el Palacio de Justicia. Como ya creo que el país sabe, la audiencia de medidas de coerción del caso este de Hacienda, que han denominado Calamar, fue aplazada para el miércoles a las 9 de la mañana. Todas las partes estuvieron de acuerdo. La jueza Romero decidió entonces, después de escuchar a todo el mundo, enviarlo para el miércoles. Hay 5 nuevos creyentes que se han presentado, tanto por gente que está encartada como otros que no están encartados. Además, se da la información el fin de semana de un reclamo de los abogados del Estado, que van, una parte habla de 13 mil millones, otra de 26 mil millones de pesos, como resarcimiento al Estado por los daños que supuestamente habría causado este entramado de corrupción. Pero yo, de esa parte, quiero simplemente señalar que no entiendo la razón de tanto reenvío. Esa gente va toda 18 meses para Najajos. Ahí, lo que la jueza Romero haga, eso es mímica. La audición está tomada. Nada de lo que se diga en audiencia, nada, nada, nada va a importar. Porque si importara los derechos de las personas, un juez, ella, si fuera juez, actuando en debido proceso, le da la libertad. Solamente porque ellos han presentado todo el tiempo en todas las audiencias que han requerido. Todas las veces que lo han querido interrogar. Han ido siempre. Y ya tienen día a día preso. Tranquilamente. En una cárcelita en Ciudad Nueva. ¿Por qué? Porque simplemente le dio la gana al Ministerio Público. Entonces, como ahí no hay juez que preseme el derecho de nadie, por lo menos a ese nivel, luego las cosas van cambiando. En la medida que suben de nivel las cosas. Y ya los jueces tienen otro tipo de ruedos en los pantalones o en la falda. Entonces las cosas cambian. Entonces, esta jueza, esta señora hará una sola cosa, que es sellar exactamente lo que el Ministerio Público le envía. Sí, eso... Entonces, los abogados de los imputados que están prolongando esto con esperanzas diferentes, les están dando falta de esperanza a su gente. Y ellos van a estar más cómodos en Najayo, ¿eh? Porque ahí no hay condiciones para estar tranquilos. Eso es un infierno ahí. Ahí no pueden ir con su familia, con sus abogados, con nadie. Najayo por lo menos lo visita la familia. Los domingos, qué sé yo. Ahí no están en condiciones de nada. O sea que, reitero, los abogados que le están vendiendo a esta gente falsas expectativas sobre la posibilidad de que ellos vayan a su casa. Sabemos que lo ven acá, pero es que él ha viajado 50 veces, le han dado permiso y él ha vuelto. Eso no le importa a esa señora que está ahí. No le importa el Ministerio Público tampoco. Estos van presos y cualquier extensión de este proceso es circo, solamente circo. Son escenarios que sirven únicamente de plataforma para el Ministerio Público presentar su teoría del caso y condicionar a la prensa y a la sociedad qué es lo que están haciendo. Parece que los abogados están un tanto dispersos porque la petición fue de abogados de algunos de los encartados de que no habían terminado de estudiar. Lo sé, lo sé. Y posiblemente el miércoles tampoco lo hayan terminado de estudiar. Yo no estoy diciendo que no se ve ese el caso. Digo que están incluso viendo falsas expectativas. Porque si ellos creen que con argumentos van a lograr, no lo van a lograr. La decisión está tomada y no tiene que ver con derechos. Tiene que ver con populismo judicial. ¿Con el método que tienen ya diseñado? Bueno, pero es que en teoría el tercero imparcial no debería ser parte de esos métodos, ¿verdad? Pero en este caso lo es, porque entra dentro del engranaje del populismo judicial. Entonces, reitero, si yo tuviese, yo me libre en un caso como ese, yo dije a mis abogados, mire, ya que me cante, porque ella me va a cantar como sea. Si lo hubiera ella en su cara, parado frente a ella, usted me va a cantar como sea, no importa lo que yo le diga. No importa lo que yo le diga, usted me va a matar 18 meses para a Panajaya, porque eso es lo que usted hace. Y fuera. Otro día viene otro juez, en condiciones diferentes, pero en ella no confíen. De entrada, fíjense, fíjense la distorsión. Ella fue esa coordinadora del jugado de intrusión. Sí. Y ella continuó la práctica que usaba el señor que estaba antes, ¿cómo se llama? El amigo que juega del Constitucional ahora. José Alejandro Vargas. Alejandro Vargas. Una práctica que no utilizaba, pero en ese momento no había tanto Lofer como ahora. O no había Lofer como ahora. Nada más trabajó un caso. Que era, un juez coordinador lo que está supuesto es asignar el tribunal donde va. No va a quedarse con el caso. Ella asigna a los que no son mediáticos. Los que son de alto perfil ya se quedan con ellos. ¿Entiendes? Entonces, eso es parte de esa dinámica. Pero bueno, lo otro tiene que ver con ya la parte no judicial. Incluso hoy vemos más filtraciones en la prensa y seguirán filtrando. Hoy está el interrogatorio de Gori Moya. Sí, sí, un diputado. Un diputado. Y mientras más uno lee cosas como esta, más uno se da cuenta que este país está al revés. O sea, todo lo que cogió uno cuarto, simplemente porque está supuestamente devolver algo, está suelto. Son diques colaboradores. Y son, bueno, no voy a entrar en consideración del lugar. Pero la verdad es que estamos... Ahí vi que pusieron una nueva querella contra Montalvo. Sí, sobre la base de lo que dijo Antonio Marte. Mire, aquí, yo le digo la verdad, yo no sé hasta dónde van a dejarse ver el refajo. Porque todas las cosas que están contando, por ejemplo, de lo que ha contado mi miro, nada más para decir algo. Y que ese señor no está en el expediente. No, no está, ¿no? Pero ni siquiera con un... Es el premio de no estar. Ni siquiera con un penal abreviado. Nada colaborador. No así, güey. Así no. Pero es que ellos negocian esa parte. Pero como usted... Ahí hay gente que yo difícilmente entiendo que le ha dicho que le ha dado más para arriba. Pero hay gente que está claro que se despachaba con él. Sí, todo. Y él lo admite. ¿Hasta cuándo? Van a dejar el refajo así. O sea, es un objetivo político claro. Pero son... Es lo político que quieren. Sí, es... Ya la gente que actúa en el sector empresarial con ese rasgo delincuencial que describen ahí, que actúa mi miro. Eso no importa. ¿Y qué es el incidente en ese tipo de cosas? Sinceramente, señora. No es el primer caso. Sí, esto está más allá de los ultrafactos, sinceramente. ¿Quién? Y a mí no le importa cubrirse la forma. Es a la franja. Quien tenga, qué sé yo, sano pensamiento y desee que las cosas marchen bien en República Dominicana, debe de siempre hacer el llamado o creer que hay exageración en estos asuntos. Desde el Estado, quienes tienen posiciones para garantizar el orden social, no pueden constituirse en desestabilizadores del sistema, con agitación, desproporción del uso de los recursos de poder, abuso. Eso no puede ser. Desde la oposición, llamar también a la calma, a la tranquilidad. Aquí no hay dictadura. Aquí hay excesos. Porque eso hay que decirlo. Hay abuso. Hay desconsideración. Pero aquí no hay dictadura ni nada de eso. Yo no sé en los detalles reales, porque ha habido argumentos de un lado y del otro, del caso de la Casa Nacional del Partido de la Liberación Dominicana y el gas lacrimógeno que por allí se sintió y afectó a personas que se desmayaron. Hubo incluso algún periodista del grupo ACD Media, del canal EN Televisión, un fotorreportero del periódico Listín Diario, creo que fue también, resultó afectado con una actitud agresiva, dice él, de parte de los policías. La policía dio una versión. El vocero de la policía, periodista por demás, reportero que ha sido el Pequeira, Diego Pequeira, que es el director de comunicaciones de la policía, puso unas imágenes, dio unas explicaciones, pero quiero insistir en eso. Escuchaba a un oyente esta mañana acá en la Super 7, en hoy mismo la Super 7, diciendo que lo importante era mantener la cordura, y es así, esto no se puede tirar por la borda. Yo creo que hay oportunidad de hacer las cosas bien, continuar el sendero de estabilidad que nosotros hemos tenido hasta este momento, pero repito, la gente que tiene posición en el Estado, que actúe con sobriedad, con respeto, porque esto es un círculo que gira, 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 y luego usted mismo cae en esa trampa de abuso y de desconsideración. Bueno, mira, yo, ese papelazo que hizo el vocero de la policía, es lo que tiene desacreditada la situación. Claro, claro. Usted no puede justificar cuando una cosa es evidente y todo el mundo la vio. ¿Ustedes son las imágenes? ¿Cómo que la versión de Pequeira? ¿Qué versión de Pequeira? No, hombre, no, me jodan a mí. Es una pagundería. ¿Por qué están las imágenes ahí? Aquí se produjeron, y los hechos son tal cual, los voy a narrar, y todo el que tiene corresponsales ya lo sabe. Y todos los medios de comunicación enviaron corresponsales para allá, porque el país estaba centrado en lo que sucedía ahí. Tanto en el Comité Central, del PLD, que se le dio a su reunión en la Casa Nacional, como en el Palacio de Justicia Ciudad Nueva, donde se celebró la audiencia, el caso Cora, el caso Cora, Calamares, que le llaman. En el Palacio de Justicia se apostaron un grupo de personas de temprano, un grupo grande de gente del PLD, que estaba boceando, somos PLDistas, no tenemos miedo, y las consignas que ellos están teniendo en estos días, y pidiendo que trancaran a funcionarios de este gobierno que han sido cancelados o mencionados en su puesto de corrupción. O sea, que estaba ahí de temprano en una esquina del Palacio de Justicia. Otro grupito, que eran como siete gastos, de Marcha Verde, estaba en otra esquina, leyendo un manifiesto. Que apoyo al Ministerio del Público, bla, 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 bla. Ahí están las imágenes de esas dos cosas, ¿eh? La policía no estaba con Marcha Verde, los entiendo, no tenían que estar ahí, porque esos eran un grupo muy pequeños y no estaban en consigno. Estaban leyendo un manifiesto con una serie de pancartas. Los PLDistas estaban en otra actitud, no agresiva necesariamente, no consta que fuera agresiva, pero sí en actitud de consigna y de levantar los ánimos. No puedo entrar en si justificado o no, ese grupo que estaba ahí en el Palacio de Justicia fue dispersado por la policía. Yo cualquier ejercicio que se haga para la protección de un edificio público, lo apoyo. Lo que pasó la semana pasada en el Palacio de Justicia no puede volver a pasar. Y todas las medidas que la policía tenga que tomar para resguardar el perímetro del Palacio de Justicia, como de cualquier otro edificio público, debe hacerlo, es su responsabilidad, es su deber. Es su deber. No hacerlo constituiría una dedicación de su deber fundamental, uno de ellos. Yo ahí no entro en discusión. Si se produce un forcejeo, no lo sé. Si los policías murieron una valla, no lo sé. Pero si lo hicieron y la policía los dispersó, bien dispersados. Porque ellos pueden estar ahí pacíficamente, sin atentar contra el orden establecido por la policía que dice, por aquí no se puede pasar. Pero como no tengo hechos concretos para decir que se produjo una agresión o un exceso, digamos que ahí no entro, simplemente la policía hace su trabajo y los perientes se fueron. Ahora eso no se quedó ahí. Cuando concluye la reunión de la Casa Nacional, un grupo de dirigentes del PLD o miembros, simpatizantes, lo que usted quiera, salen caminando pacíficamente por la avenida Independencia, a ese lugar donde estaban los plenitantes. Y la policía no se quedó allá, vino de allá para acá por la Independencia. Y en la esquina del local del PLD le entraron a bombazo. Le entraron a bombazo. Y las imágenes están ahí. Y el fotorreportero que tú señalas, que es parte de N Televisión, donde lo estaban recordando, era en la Casa Nacional. No fue en el Palacio de Justicia. El automóvil de la regidora no fue en el parqueo del Palacio de Justicia donde lo quemaron. Esa bomba le cayó estacionado en la inmediación del PLD. Al frente del local. Entonces, por eso que decía Freddy, por eso que Pequeira no tiene credibilidad, lamentablemente. Y eso afecta a la policía. Porque, carajo, por lo menos, tómese un vaso de leche y diga, mire, estamos investigando. Pedir excusas. Era lo primero. Fue lo que debieron hacer. Disculpa, eso no debió pasar. Fue un exceso, no era la orden que tenían. Fue un error. Lo que usted quiera. Se debió una bomba. Lo que usted quiera. Pero justificar eso como lo justificó es una barbaridad. Pero si tú tenías que hablar algo y no querías pedir disculpas porque tú tienes la arrogancia tan alta que no aceptan culpabilidades o responsabilidades en la policía, por lo menos digas que vas a hacer una investigación que están poniendo sus manos de una gente a ver qué fue lo que pasó. Ah, no. Cuatro horas después de esos incidentes y ya que no, eso no fue así. Coño, ¿por qué están todas las imágenes ahí? Ahí están las imágenes de la policía a una esquina del local del PLD que se ve al frente y la foto está del lado de la policía y al frente se ven los manifestantes del PLD caminando pacíficamente hacia allá y los bombazos que le tiran. Esas son imágenes que él presentó. ¿Estás bien? Esas son coyunturas de tu voto en un momento determinado. Las imágenes están ahí. Lo que se vio. Entonces yo estoy de acuerdo con Gilomar, es una dictadura, eso es un exceso. Pero es un exceso. Innecesario. Innecesario. Por eso aquí hay que respetar los derechos de la protesta. Señores, el presidente Fernández y el hoy presidente Abinader siendo candidato marcharon al Congreso Nacional en el 19. Sí, 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 sí. Con miles de gente detrás. Y el Congreso, cercado, ellos caminaron todo el tiempo que hicieron a donde podían llegar y se separaron de sus discursos y se acabó. Y tomó uno para su casa. Nadie reprimió esas marchas. Pero ¿qué tiempo duraron ahí en el Plaza de la Bandera? La única bomba que se tiró ahí, la única que se tiró ahí, que todavía yo no sé bien de esa bomba, fue la que grabó el cineasta con la actriz. Es la única, ¿eh? Qué casualidad, ya ahí no había gente. Era la 10 de la noche y había un cineasta grabando casualmente a una actriz en el momento en que lanzó una bomba lacrimógena y la muchachita está mala. Sí, sí, sí. Pero ahí los policías le daban flor a los muchachos. Y Johnny Ventura, Oscar, ¿cuántas veces marchó Marcha Verde? Que se vio que política. Marcha Verde está con el gobierno. ¿Cuántos días duró Johnny Ventura frente al Congreso Nacional protestando? No, Johnny, no. Muchísima gente. Yo no sé si Johnny hubo mucho tiempo frente al Congreso. Johnny tuvo un incidente que querían entrar a la mala. Luego ellos iban en marchas. Pero lo que quiero significar es que aquí se han dado manifestaciones y los últimos cuatro años, los últimos tres años de Danilo fueron todo el tiempo manifestaciones de Marcha Verde que repito era político tanto nombrado en el gobierno. Y el embajador en España que era coordinador de esa vaina dijo para justificar su vaina, su nombramiento. Yo me lo gané. Sí. Dijo yo coordiné Marcha Verde que fue parte de este movimiento que nos llevó al poder. Lo dijo Marcha Verde él lo admitió que es un movimiento político. Marcharon 20 veces y no le pasó nunca nada. La campaña entera lo hicieron. La policía tranquilo vayan, caminen. ¿Por qué es esto? Entonces ¿por qué es al PLD? Y ahora el PLD le cae mal a todo el mundo no importa. Y prensa que estaba ahí que vio lo que yo estoy contando que fue allí y aquí. Ah no, que no, porque no dicen nada. ¿Por qué es al otro? ¿Por qué es aquel? Ah si no. Eso estuvo mal. Mal. No tiene justificación y bien por la fuerza del pueblo y por el PRD ayer que rechazaron eso y debería ser el PRM también. Es una agresión innecesaria colocarle un partido político. Yo reitero, cero protesta violenta. Lo que pasó el miércoles en el plazo de justicia no se puede repetir. Eso no se puede repetir. Pero marchar pacíficamente, colocarse en una esquina a protestar sobre cualquier razón, sobre lo que sea, desde que hay una gente presa a tanto costo de la vida, lo que sea, el sagrado derecho a la protesta nos ha costado mucho en este país. Por eso es... Vainas así, Freddy, concluyo. Y usted me corrigirá que usted es más viejo que yo, unos añitos por lo menos. Yo creo que ni en los 12 años. ¿Lo que iba a decir? Ni en los 12 años se agredían aquí locales del partido político. Lo que te iba a decir es exactamente eso. O sea, uno ve con hojeriza la llamada reforma policial porque lejos de irse reformando lo que está es retrocediendo. Que se va al pasado y no encuentra un hecho de esa naturaleza donde cayeron bombas dentro del perímetro interno. Mira esa imagen, cómo los policías van moviendo las vallas. Esa gente va caminando para el Palacio de Justicia. Ahora tú, en el Palacio de Justicia quieren entrar, allá tú lo dispersas. Allá no. Pero ustedes en la calle que van y tú lo estás moviendo las vallas para que no caminen. Y me van a negar eso. Y reitero, yo, 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 yo estoy totalmente de acuerdo de decir que es una dictadura es una exageración. Sí, sí, también. Eso no es, eso es un exceso. Por eso hasta el presidente le hace daño. Un exceso y yo diría que una falta de dirección. Es un enemigo del presidente. Y una falta de dirección de la policía. Usted tiene que tener para ese tipo de cosas un oficial que entienda el trabajo que va a hacer y hasta dónde puede llegar. Usted no puede mandar un grupo de gente que no sepa lo que tiene que hacer en el momento de... De cabeza caliente. Sí. hubo petróleo. A veces, a veces hay gente que... Así no se puede. Entonces, por eso uno cuestiona a la policía. Pero si el vocero niega que eso pasó, dígame usted. Sí. Y uno duda de que la reforma esté dando resultados. Yo no lo veo. A veces hay gente, a veces hay gente que tiene uniforme de la policía y de la guardia que quiere ascender trascendiendo, de trascendío, como dicen. Y como ha habido precedentes de designaciones de gente que se la ha jugado, como dicen, en asuntos políticos partidarios, en campañas, brincando patio, volando cerca, como dicen los guardias. Como... ¿Cómo que le dicen Freddy? Mangamocha, qué sé yo. Hay gente que piensa en el coronel que se case con la gloria y cree que cometiendo actos desproporcionados que nada aportan a la imagen. Señores, los jefes de Estado y de gobierno que estuvieron aquí de Iberoamérica vinieron precisamente por eso, por el valor de la democracia, la calidad de la democracia de la República Dominicana. El que esté en el poder actualmente y el que tenga vocación de poder que esté en la oposición debe saber que eso no se puede negociar y que gente que por estar buscando cosas particulares, individuales, salir, trascender. Ese es el periodista de N Televisión sentado en la escalera de la casa Moisés Mejía sentado en la escalera de la Casa Nacional del Partido de la Liberación Dominicana. Mira los contrastes Oscar de Moisés. Moisés la semana pasada estaba cubriendo el clásico mundial de béisbol y le tocó esto ahora. Bueno, ahí va entre los contrastes Diego Pesqueira el vocero de la policía no está en la Casa de Justicia ¿verdad que no? En la Casa Nacional No, eso es en la Casa Nacional del PLD. Entonces, Diego Pesqueira que nosotros viendo de que el todo no es el todo sino de sus partes él es miembro de la sociedad dominicana es verdad que coronel de la policía atleta que se ha ganado con mérito sus espacios reportero todavía creo que trabaja en el periódico hoy reportero entonces a veces la gente tiene que sobreponerse y decirle aunque yo sé que la guardia y la policía dicen que el mando es vertical y no se discute la orden pero usted con el espacio que se ha ganado que está en esa posición supongo yo que el director de la policía lo colocó por la preparación y la capacidad para manejarse entre periodistas entre sus iguales que él es periodista él no sé si lo hizo y lo obligaron o tuvo que decirlo no sé hasta dónde debe llegar un militar o un policía cumpliendo algún tipo de orden no sé si le dijo al director de la policía jefe vamos a analizar esto y demos unas declaraciones que sean lo más atendibles al momento a la situación no actuemos con premura esas cuestiones como los informes preliminares y que supuestamente no no vamos a tomarnos un tiempo porque la policía necesita que toda la sociedad le crea los peledeístas los perremeístas los peledeístas los de la fuerza del pueblo los comunistas los evangélicos cristianos católicos musulmanes judíos todos y no puede en algún momento que ocurra una situación donde se cuestiona los derechos fundamentales como la libertad de circulación y de expresión estar en medio de eso no es la primera vez que Pequeira hace esto no no es un incidente es un pensamiento retorcido y no quiero no quiero porque Germán dice algo muy claro yo no quiero tampoco cargar el lado Pequeira Pequeira es un subalterno pero la policía el es vocero de la policía es la policía es la policía y ni siquiera me quedo en el jefe porque yo no sé quién es el jefe ni siquiera si es Vila o Estén pero la policía la policía como institución ha tenido credibilidad de hecho cuando la policía se mete en un caso de investigaciones criminales de esos que generan mucho ruido lo que hace es dañarla para no decirlo con C porque la gente inmediatamente descree claro la policía dijo eso no tiene que ver es lo arrebe es lo arrebe no es Oscar y el escándalo que eso ha provocado porque aquí todavía ayer había prensa internacional había muchos periodistas que vinieron de los diferentes países a cubrir la cumbre iberoamericana que se iban muchos de ellos en el día en la tarde de ayer y se dieron banquete presenciando ese escenario ese espectáculo de mal gusto hace daño el gobierno